Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay. El día de hoy vengo a hablarles un poco más acerca de las metas u objetivos que debemos plantearnos para ir en camino a ese éxito, ahora que tanto deseamos, que por eso están ustedes viendo este canal de YouTube. Y les quiero, bueno, compartir un poco de estas ideas que yo tengo, cómo tomar acción sobre ellas y cómo yo personalmente planeo este 2018 para mí, para que ustedes se hagan una idea de, bueno, qué está en mi mente y no para que nada más lo sepan, sino que también ustedes puedan tomar acción sobre esto y aplicar esto para sus casos particulares, porque todos estamos en una situación diferente en Dropshipping, en nuestras metas, en nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno. Hice una pequeña presentación para mostrarles aquí. Vamos a pasar a compartir la pantalla y, bueno, las metas para este 2018. Entonces, número uno que tienes propuesto para este 2018, hacer una lista de cosas que a ustedes les gustaría lograr. Con respecto, bueno, en mi caso sería para desarrollo de mis negocios propios, ¿verdad? En este caso también si ustedes querrán hacer ejercicios como todo uno se lo propone al principio del 1 de enero y nunca consiguen con eso, ¿verdad? En este caso voy más orientado a qué objetivos relacionados a Dropshipping que ustedes tienen, ¿ok? Luego, ¿cómo planea tomar acción sobre esto que usted tiene en su cabeza? ¿Cómo usted planea, por ejemplo, pasar a ganar 500 dólares al mes o 1,000 dólares al mes? Está muy bien tener esa idea, pero ¿cómo llegar ahí? Entonces, sacar una cuenta bancaria, sacar una cuenta virtual, conseguir tarjetas de débito o de crédito para realizar las órdenes, aprender un método de Dropshipping usando solo PayPal de mi país para no tener que tener una tarjeta de los Estados Unidos, para comprar en Walmart, etc. Entonces, escriban qué quieren lograr, pero ¿cómo lo van a lograr? Eso es lo más importante, porque muchas personas se quedan en ese, ah, sí, quiero lograr 1,000 dólares. Está bien, me parece muy bien. Yo tenía, yo tengo esa meta, yo tengo esa meta. O ahora la tengo el doble, quiero hacer 2,000 o quiero hacer 3,000. Pero ¿cómo? ¿Ok? Luego, lo más importante es, empieza hoy, tome acción. ¿Ok? No voy a, bueno, voy a enseñarles mi caso particular para que podamos ejemplificar mejor esto. Vamos a pasar a la siguiente y sería mis metas para este 2018. Mis metas, Carlos Carranza, que de hecho mi canal ahora se llama Carlos Carranza. Este, lo cambié para iniciar este año fresco. Y bueno, la primera es crecer mi tienda de Dropshipping a 50 órdenes diarias antes de mitad de año. Esa es mi primera meta. ¿Cómo lo planeo realizar? Voy a elaborar más. En Navidad estuvimos realizando 40 órdenes al día. ¿Ok? En Navidad, las órdenes llegan en muchísima más cantidad de lo que normalmente lo hacen. Me gustó mucho tener 40 órdenes al día. Y quisiera mantener ese ritmo. Ahorita estamos en Enero. Eso es muy importante. Acaba de pasar esa oleada fuerte de consumismo. Entonces, está muchísimo más bajo. Y bueno, como ya me he acostumbrado a tener 40 órdenes al día. Quiero tener 40 órdenes al día. De hecho, quiero 50. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Tengo, en este momento estoy creando un equipo con el que estoy trabajando. De agentes asistentes virtuales. VAs. Así es como se les llama. Virtual Assistant. En inglés. Tengo dos de ellos y les estoy enseñando cómo listar usando el método que yo tengo. Método que les he explicado a ustedes, obviamente. Pero, ¿cómo hacerlo bien? Hacerlo lo más rápido posible. Sistemáticamente. Este. Porque quiero. Es una de mis metas. Que todavía no estamos ni cerca de eso. Yo lo he hecho. Pero, ok. Es listar 100 productos al día. Ok. 100 productos al día. Es igual a 3,000 productos al mes. Este. Muchos de ellos no se van a vender. Muchos de ellos. También. La minoría se van a vender. Y muchos de ellos no se van a vender. Hay que hacer pruning. Como he explicado en mis videos. Cómo mantener la tienda fresca. Con productos que tengan potencial de venderse. Obviamente, al estar buscando productos que se hayan vendido. Cuatro veces en el mes. O cinco veces en el mes. Va a ayudar mucho. Para poder entonces. Acelerar, ¿verdad? El proceso de. De tener estas ventas. Vamos a ver qué más puedo contarles acá. Entonces, mi primera meta. Para llegar a estas 50 órdenes al día. Antes de mitad de año. Es 100 productos al día. Eliminando productos que no tengan mucho potencial. Este. Que no se estén vendiendo. Bueno, perdón. Sí tienen potencial. Pero que no se comportaron bien en la tienda nuestra. ¿Verdad? Específicamente. O sea, un otro dropshipper. Lo está vendiendo. Diez veces en el mes. Y nosotros lo estamos vendiendo. De hecho, no lo vendimos. Puede pasar. De hecho, puede pasar. Que más bien. El producto que nosotros snipeamos. Tenga solo cuatro ventas. En un mes. Y nosotros ahora tenemos ocho ventas al mes. ¿Verdad? Puede pasar al contrario. Este. Es un juego de números. Entre más enlistemos. Más chances tendremos de vender. Pero tampoco se trata de tener una tienda de dropshipping. Con 100 mil productos. Que uno diga. No sé ni qué tengo en mi tienda. Bueno, yo no sé muy bien qué tengo en mi tienda. Pero, o sea, es a otro nivel. ¿Verdad? 100 mil productos de cosas al azar. Este. Tienen que ser. Si fueron. Si llegara a tener una tienda con mil, dos mil, tres mil productos. Mantendría siempre borrando productos que no tienen mucha atracción. Porque también entra el tema de las comisiones. Y todas estas cosas. Pero, bueno. Entendemos. Así es como planeo empezar a escalar mi negocio. Con asistentes virtuales. Ahora, la segunda es lanzar un curso económico para ayudar a los nuevos dropshippers. Entonces, bueno. Este. Con respecto a este. Ya tengo un curso bastante avanzado. Súper avanzado. Que hemos estado trabajando con Paco Alemán. El participante más activo del grupo de Facebook. Nunca he visto a alguien tan activo en un grupo de Facebook. Este. Estamos trabajando en un curso para poder enseñarles. Traerles valor. Y, bueno. Muchísimo más ordenado. En mi canal hay mucha información que ustedes pueden accesar. Pueden aprender. Y estoy seguro que muchos de ustedes van a poder ser exitosos. Pero, también cuesta, ¿verdad? Saber cómo navegar. Dónde encontrar. Y muchos de ustedes trabajan. Están buscando información de valor rápida. Acceso. De rápido acceso. Es decir. Aquí es donde usted cliquea. Aquí es donde usted va. Aquí es donde usted vende. Así es como usted hace dinero. Entonces, básicamente. Eso es en lo que estamos trabajando. El curso. Bueno. Se lanzará en los próximos meses, supongo. Ahora. Lanzar DS Booster. El software que he estado trabajando por seis meses o más ya. Es DS Booster. Y es aplicado a la forma en que yo encontré cómo hacer dinero rápido. ¿Ok? El Sniper Method. Esto con una forma más veloz para hacer dinero. Este. Que lo más importante es tener velocidad. Agilidad. Porque al haber tantos dropshippers. Tantas personas haciendo. Buscando hacer dinero. Snipeando. Tomando productos. Tenemos que ser más rápidos que ellos. Tenemos que ser más veloces. Entonces. DS Booster va a ser exactamente esto. Va a estar hecho a la medida de que me permita a mí. Muerme rápido. Y hacer esas ganancias. ¿Ok? Entonces. Básicamente eso. Y bueno. La otra meta. Ah bueno. DS Booster. ¿Qué más puedo decirles de DS Booster? Estoy muy emocionado. Con respecto a esto. Hemos trabajado muchísimo. De hecho. He estado un poco inactivo en los videos de YouTube. Por esta razón. Porque estamos. Muy cerca. Estamos haciendo. Estamos a punto de empezar el beta testing. El beta testing es. Las pruebas del software. Con usuarios reales. Y ver que funcione. Que los usuarios digan. Me gusta lo que estoy viendo. Yo estoy muy feliz. Y ustedes tienen videos de esto. De DS Booster en mi grupo. Y se ve muy bien. Ahora. La otra es. Llegar a 10.000 suscriptores. Eso más que todo. Una meta personal. Ahí como. De costado. Porque realmente. Los dedos de YouTube. No me dejan como que. Más que la satisfacción. Y diversión. O entretenimiento. De traer. Valor a otras personas. Pero no. No es como que haya una gran diferencia. La verdad. Esto lo empecé. Para traer información. Es lo que he estado haciendo. Y bueno. Esos son. Un poco. Mis metas. Que tengo para este año. En el camino saldrán. Nuevas metas. Diferentes golpes. Uno se llevará. Una sorpresa por aquí. Otro por allá. Pero ya tengo un norte. Ok. Entonces. Básicamente. Es lo que les quiero decir a ustedes. Busquen su norte. Busquen cómo caminar hacia él. Este. Si me hubieran preguntado esto. Hace seis meses. Mi meta hubiera sido. Tener cuentas bancarias. En Estados Unidos. Poder estar haciendo dropshipping. Estar haciendo. Por lo menos. Estar haciendo dinero. Y bueno. Este. Más bien. Ya tengo esas dos. Y ahora tengo que traer nuevas metas. Estas son para este 2018. Y bueno. Eso sería todo por ahora. Un video. No tan enfocado al dropshipping. Exactamente. Cómo hacerlo. Sino en la mentalidad. Que hay que tener. Para seguir moviéndose. Hacia adelante. Esto es un negocio real. Ocupamos un enfoque apropiado. Y tomar acción. Entonces bueno. Eso sería todo por ahora. Espero que les haya servido. Que los haya puesto más. En ese mindset. O mentalidad apropiada. Y bueno. Como siempre. Ayudando a quien se quiera ayudar. Se me olvidó decir. Por favor denle like. Comentan y suscríbanse. Me ayuda muchísimo. De verdad. Es su forma de mostrar agradecimiento. Y bueno. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video gente. Pura vida.